¡Hágale! ¡Hágale, hágale! Nuestro amigo, la línea del piano, güey. ¡Eso! Allí, igual como en aquel tío, en el primer día. Allí en el Cochabullo. ¡Hágale! ¡Vamos, vamos! ¡Venirú, Zamanoro! ¡Del puerto, buen amor! ¡Venirú, venirú! ¡Venirú, venirú! Quisiera morir cantando. ¡Qué lindo fue el amor de ella! A mi corazón perdido. ¡Como me pierdo sin el agua! ¡Hágale! ¡Un recuerdo, un recuerdo, los palinos! ¡El año 91! ¡Cuando había concluido en el Ejecutivo de Niño! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Caramba mi corazón prendida, caramba como mi tierra llena, caramba mi tierra morir y cantar. Cuando escucho guitarra con acordeón y el sonoro parteno de corazón, cuando escucho guitarra con acordeón, aire de corazón allí para cantarla. Y no hay cual caído para bailarla, cántame una vez muerto, cuero contento.